Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo soy Sofía y vamos a reaccionar a una canción de Neton Neton, Neton, no sé si la estoy pronunciando mal, si la estoy pronunciando mal, díganmelo en los comentarios, por favor, ayúdenme Neton Vega, como se diga, Luis R, se llama El Plumas, vamos a ver qué tal nos parece, qué tal la canción, el video, no lo sé Ustedes saben que me gusta reaccionar en vivo y en directo con ustedes Entonces, bueno, vamos a ver qué tal, pero antes no olvides seguirme en Instagram y listo, vamos a darle play Tráctase con esos puta madre A mí me dicen El Plumas, pa' que estén con el pendiente En Guanatos y Vallarta cargamos un putero, un putero, un putero de gente Esto se nos ha arrascado, carnal cuento con su mano, pa' todo lo que se venga, ay, estamos Jefe 3 sigue vigente, gano respaldo y eleven Ahora puro hacer billete y en una brindada les asomo el pinche, el pinche rollo del presidente Somos de los más buscados, a como le han batallado Alfa y Delta vigilan todo el charco Pa' que lo sepan, no andamos jugando Las cuatro letras siguen funcionando Bajo perfil, por eso hemos durado Sigue rifando el señor de los gallos Jálense la greña con bonetón Si se puede armamos fiesta, un DJ nos pone ambiente En un tiempo nuevo nada, ya ahorita hay de todo Pero siempre, siempre, eso está más que presente Chino no nos coordinando, hay apoyo y hay respaldo A Menchito lo seguimos esperando Son pocas las amistades, pero firmes y leales No envidiamos los de otros, pero en una dura salgo pa' vallarta Cuando sacamos los cales, arrímense las botellas Y traigan los chocongos, a donde quieran le damos Yo respondo Don Julio y Gallero estamos al llavazo La mera verga, tres habrán parado Bajo perfil, por eso hemos durado Sigue rifando el señor de los gallos Super cortica, super, super cortica la canción me pareció Pero me pareció muy buena Pero, o sea, con mi humilde opinión Claramente, y mi ignorante opinión De pronto Esta canción me acuerda mucho a otro corrido Que es como, bueno No sé cómo es la letra en sí Pero me acuerda mucho a otro corrido No sé si ustedes también Y sí, sí, me comentan cuál A ver si es el mismo Bueno, me pareció muy buena Muy bueno el video, o sea, como sencillito Pero buen video Sencillito con los super carrazos, claramente Pero muy buen video Me gustó, pues ellos están cantando ahí Bacano, bacano La canción también súper buena Como les digo, me recuerda como a otra canción Pero me parece buena Me pareció buena Bueno chicos Díganme si ustedes ya la habían escuchado Yo no la había escuchado Pues la verdad apenas vi como que Era como nueva relativamente Pero no, nunca la había escuchado Díganme si ustedes ya la habían escuchado Si ya habían visto el video A mí me pareció bueno Y bueno chicos Eso fue todo por hoy Díganme si les gustó Si no les gustó Y si también sienten como lo mismo que yo Como que les recuerdo a otra canción Y bueno chicos No olviden seguirme en Instagram Y nos vemos en otro video Bye